Bienvenidos un domingo más a amo nutrirte. Hoy tenemos un temazo, un temazo pero que quiero hablarlo desde un punto diferente al que se habla siempre. El tema que voy a tocar hoy es la masa madre y bueno, ustedes saben que a mí me encanta la masa madre, de hecho la enseño en talleres, la enseño en mi taller de masa madre sin gluten versión panificados, la enseño en mi taller repostería saludable y tengo un video acá en el canal de youtube donde enseño el día tras día para tener nuestra masa madre activa, nuestra masa madre para hacer todas nuestras preparaciones ya sea de repostería, ya sea de panificados. A raíz de un reel que compartí en mi Instagram donde les hablo de la fermentación de la avena. Pueden ver también que tengo otros videos acá que publiqué hace poquito de vivos que hice a raíz de este reel. La avena es un cereal como lo es el arroz, como lo es el trigo, el trigo sarraceno, el tef, el sorgo. Bueno, tenemos cereales y pseudo cereales. Dentro de todos los cereales, pseudo cereales, legumbres, semillas y frutos secos necesitamos remover antinutrientes. ¿Por qué? Porque todo lo que nace en la naturaleza tiene antinutrientes. Todo lo que crece en la naturaleza para defenderse de sus depredadores necesita de estos componentes. Tenemos versiones de que los antinutrientes son buenos porque quedan metales pesados que llevamos en nuestro cuerpo, pero a su vez no solo se llevan esos metales pesados sino que también nos roban nutrientes que nosotros podemos adquirir de ese cereal que estamos consumiendo o de otros alimentos que hayamos consumido en el día. Por esto y a raíz de esto les quiero contar que el proceso de masa madre nos ayuda a esta transformación de antinutrientes. Nosotros podemos hacer un proceso de masa madre con cualquier harina proteica, sea de cereales, de pseudo cereales, de legumbres, de frutos secos o de semillas. ¿Qué sucede dentro de una masa madre? A través de cinco días nosotros vamos dando de comer a bacterias benéficas que se van a ir originando dentro de nuestro cultivo, dentro de nuestra masa madre. En específico se genera la levadura Saccharomyces cerviciae, tenemos otras bacterias benéficas, se generan bacterias acidolácticas, no porque haya un lácteo dentro, sino porque es de la familia de los lactobacillus, se generan ácidos acéticos. Vamos empezando a formar sabores, olores, característicos de la masa madre y característicos de un fermento. Los primeros días podemos encontrar sabores como queso, yogur, vinagre. Podemos sentir olores típicos de otros fermentos cuando estamos creando nuestra masa madre. ¿Por qué no te quiero hacer de nuevo el proceso? Porque primero es redundar, porque ya lo tengo en otro vídeo. Y segundo, que prefiero hablarte de los beneficios que tenemos al incorporar un fermento como la masa madre dentro de una masa, ¿sí? Eso te va a ayudar a entender que ningún cereal se puede consumir en crudo, como es el caso de la avena, que muchas personas la consumen cruda. No consumimos el arroz crudo, ni el arroz remojado sin cocción. ¿Por qué lo hacemos con la avena? En la avena también podemos hacer un proceso de masa madre y hacer la receta que te voy a dejar a continuación, que sería una buena opción para una granola, para unos crostones, para acompañar con un yogur, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tendríamos transformados los antinutrientes que tiene dentro esa avena, ¿sí? O ese sería el que hayamos elegido. Las galletitas que te voy a dejar a continuación, que son solo de masa madre, no llevan otra harina, no llevan otro tubérculo, no llevan semillas, si no le querés poner, si le querés ponerle, le podés agregar, pero son muy sencillas de hacer, muy rápidas de hacer y te van a servir para comerlas tipo crackers o para incorporarlas a sopas, vas a incorporarlas a ensaladas, si son en su versión salada, pero también las podés hacer en su versión dulce. Darle el uso que vos más te guste. Lo importante acá es que haya transformación de antinutrientes y que haya una predigestión de azúcares. Todos los cereales, pseudo cereales, legumbres, frutos secos y semillas, en mayor o en menor medida aportan azúcar a nuestro cuerpo, a nuestra sangre, son carbohidratos, ¿sí? Unos tienen más, otros tienen menos, como es el caso de los frutos secos y las semillas. Entonces, ¿qué mejor para nuestro cuerpo que esos carbohidratos se predijieran afuera y no se predijieran adentro? Generándonos gases, dolores a nivel intestinal. Si tenemos una disbiosis, colaborar con esa disbiosis intestinal, alimentar una cándida elevada. Son muchos los beneficios que tenemos al hacer el proceso de masa madre, ¿sí? Por eso yo hoy te traigo este video exclusivo y solo de masa madre, para que entiendas los beneficios que tienen. ¿Cómo es un proceso de masa madre? En un frasco vamos a agregar una cucharada de harina, una cucharada de agua. Generalmente, las harinas con gluten tienen una absorción de menos agua que las harinas con gluten. Una harina con gluten quizás la tenemos que hidratar en un 100%, en un 120% de la cantidad de harina que tengamos, ¿sí? Mi masa madre, yo no hago refrescos, lo que yo hago es poner poca, ¿sí? Tengo poca harina y voy utilizando y recambiando permanentemente las bacterias, pero sin hacer un descarte, ¿sí? Tenemos varias técnicas de hacer masa madre, podemos hacer descartes, podemos no hacerlos también y es válido, ¿sí? Cada uno con su librito, cada uno con su método y todos contentos, ¿sí? Que eso también está bueno, que cada uno lo haga de la manera con la que se sienta más cómodo y con la que le funcione. Porque dentro de un fermento, como bien lo dice Sandor Katz, hay algunas reglas, pero no hay una receta exacta. Nos podemos mover por las variantes e ir creando nuestra manera personal, la que nos funcione a nosotros. En general se dice que no tenemos que usar metal en un fermento, se dice que no tenemos que usar agua clorada, se dice que la harina que utilicemos mejor que sea orgánica, en ese caso es cierto, porque si es orgánica tenemos más bacterias benéficas en el exterior de ese grano. Que sea un grano integral ayuda más, porque también se conservan más bacterias en un grano integral, donde no se quitó la parte exterior, ¿sí? Ahí tenemos muchas más bacterias que en un grano que no es integral. Pero existen masas madres de harina blanca, de harina que no es integral, que funciona muy bien. Existen personas que hacen su masa madre con agua clorada y les va muy bien. Y hay personas como yo, que metemos cuchara de metal, ¿sí? O que tratamos nuestros fermentos con metal y nos va muy bien. ¿Sí? Yo hace cuatro años que fermento y nunca se murió ninguno de mis nódulos de kéfir, ni se deterioró por tocarlo con metal. O mi masa madre nunca dejó de estar activa porque la toqué con metal. El problema con el metal es cuando dejamos dentro del fermento el metal, ahí sí las bacterias que están dentro del fermento tienden a ser corrosivas. Lo que sucede es que si lo dejamos ahí dentro o en contacto con el fermento, como pueden ser las tapas de metal, sí se oxiden y sí nos puede arruinar un fermento. Una exposición prolongada, no porque revolvamos con una cuchara. Todo esto que yo les cuento lo tienen en una clase gratuita de fermentos, que también está acá en mi canal de YouTube, que la pueden buscar así, clase gratuita de fermentos. Y básicamente lo que hacemos es día tras día ir alimentando esa masa madre con la misma cantidad de harina y con la misma cantidad de agua. Esa es la versión que yo te propongo sin descartes. Día tras día, con poquita cantidad de harina, con poquita cantidad de agua, vamos alimentando y vamos generando nuestra masa madre. Al quinto día la tenemos que utilizar en una preparación para ver su efectividad, para ver si está funcionando bien, si hicimos las cosas bien. La masa madre es prueba y error todo el tiempo. Lo veo con mis alumnos en el taller de masa madre y veo hace más de un año personas crear su masa madre y muchos aciertos y muchos errores porque tenemos que aprender que cuando hacemos un fermento y cuando estamos haciendo una masa madre estamos trabajando con bacterias vivas. Y como estamos trabajando con bacterias vivas, tenemos que aprender que ese fermento está vivo. Y entenderlo de esa manera. Entenderlo con nuestros cinco sentidos. Necesitamos entender a los fermentos de esa manera para tener éxito o para saber por qué nos están pasando todas las cosas que nos pasan cuando estamos creando una masa madre o cuando estamos creando cualquier tipo de fermento. Entonces, le garantizamos la temperatura correcta. Lo mismo que hace la naturaleza con cualquier semilla que está creciendo en su hábitat. O sea, temperatura, calor, un medio ácido y la humedad. Una manera más fácil, más rápida para los que no quieren esperar estos cinco días es hacer la masa madre con una cucharada de kéfir de agua, una cucharada de suero de kéfir de leche, una cucharada de cualquier fermento. Eso va a hacer que se inicie rápidamente nuestra masa madre. Colocamos la cantidad de harina que vamos a necesitar, agua y una cucharadita de un medio ácido. Esa es la forma más rápida de generar una levadura natural casera. Esa fue mi primer masa madre. De esa manera creé yo mi primer masa madre hasta que aprendí a tener la paciencia para crearla porque todo es un proceso, todos son estadios que tenemos que ir pasando. Ni hablar de los sabores, los olores, las texturas que generan en nuestras masas, que generan en nuestros panes, que generan en nuestras galletitas o cualquier preparación de repostería. Son alimentos con sabores únicos que no vamos a encontrar en ninguna panadería, en ningún comercio y nos hacen bien a los intestinos. Hoy te propongo unas galletitas de masa madre exclusivamente. Que las aprendí a hacer del panadero que guía la biblioteca de la masa madre en Bélgica. Tienen más de 100 ejemplares de 20 países diferentes de masa madre. Este panadero se llama Carl de Smet, si no me equivoco en la pronunciación. Pueden buscar biblioteca de masa madre. Es un lugar espectacular, hay muchos videos acá en YouTube y se las quiero compartir hoy con ustedes. Si la van a hacer dulce, pueden agregar miel, pasta de dátiles o sirop de dátiles para endulzarla. Y también lo que se les ocurra, frutos secos, semillas, lo que quieran. Y hasta crear sus propias granolas desde ahí, partiendo desde ahí. De un buen proceso de fermentación, de un buen proceso natural que nos permita absorber los nutrientes. Porque no es importante solo el aportar nutrientes a nuestro cuerpo, sino que nuestro intestino los pueda absorber. Esa es la parte más importante. Una de las cosas que me gusta hacer mucho para recambiar bacterias en mi masa madre y para tener una merienda súper rápida, es utilizar, como les contaba en el video inicial, utilizar mi masa madre muy activa, ¿sí? Como pueden ver está muy activa, para hacer galletitas crackers. Son súper fáciles de hacer y esto lo que me permite es recambiar esas bacterias que están dentro de mi masa madre, ¿sí? O aquellos que le hacen descartes de la masa madre. Lo que me gusta hacer son estas crackers o mi masa madre seca. ¿Sí? Que la extiendo de la misma manera, la dejo secar y hago masa madre en polvo. ¿Sí? Y acá siempre tengo disponible masa madre para mis preparaciones. A toda esta cantidad, que serán unos 80-100 gramos de masa madre, lo que voy a hacer es agregarle, tengo, porque tengo, ¿no? Unas semillitas de calabaza, podría ser almendras, podría ser nueces, lo que más les guste. También podrían hacerlas dulces, colocando alguna pasta de dátiles o algún sirop de dátiles también. Medio graso que vamos a utilizar, en este caso voy a usar una cucharada de gui, pero podrían usar también grasa vacuna. Aceite de oliva no se los recomiendo porque se oxida bastante al calor. Y como estas galletitas las vamos a cocinar en horno, más bien tirando fuerte. No queremos que el aceite de oliva no resista esa temperatura y se oxida. El gui y la grasa vacuna aceptan temperaturas más fuertes y no se oxida. Vamos a formar una capa, en el caso de que sean dulces y las hagan hecho con avena, también les va a servir como granola, para sus yogurts. Así como están, las llevamos a un horno fuerte por unos 10-15 minutos, dependiendo de cada horno, como siempre. Las galletitas solo hechas de masa madre, las pueden usar como crackers, las pueden usar como croutons en una ensalada, la pueden usar como croutons en una sopa. Son crujientes y solo las hacen con masa madre. Les agradezco mucho por ver el video. Si quieren aprender más sobre la masa madre, saben que tienen mis talleres disponibles, tanto de masa madre cetogénica, masa madre sin gluten y repostería saludable, sin gluten, sin lácteos. Son talleres completísimos donde tenemos preparaciones cetogénicas, paleo, low carb y sin gluten. Son talleres completísimos donde van a poder ver el paso a paso de cada masa madre y su función, su conservación y todo lo que tenemos que tener en cuenta para ser una masa madre. Suscríbanse, no se olviden de suscribirse, así no se pierden ningún tema de los que comparto ni ninguna receta de las que comparto. Adopten estos procesos que le hacen bien al cuerpo, que nos hacen bien al intestino y nos reforzan nuestro sistema inmunológico. Y nos vemos la próxima con un video más aquí en Amo Nutriute. Chau.